Nuestra acción se multiplica es un proyecto que surge de la Universidad Pontificia Comillas con la colaboración de la Fundación del Valle para ayudar a las escuelas rurales de Guatemala. Nuestra mayor motivación ha sido el poder trabajar con un contexto totalmente diferente al nuestro y proporcionarles actividades y materiales para la enseñanza de la multiplicación. Continuamos y nuestra acción se multiplica con más estudiantes. Los niños y niñas de Guatemala siguen recibiendo nuestros materiales.